Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a una emisión más de las cápsulas del gato, del show del gato. Hoy vamos a hablar del Deportivo Cali, del América, del Junior, del Cuadro Atlético Nacional. Y comencemos por la entrevista que se le hizo a Teo Gutiérrez en Zona Libre de Humo al Mediodía, donde Teófilo, que terminó su contrato con el Cuadro Atlético Bucaramanga, manifestó, dejó una intención clara de que lo llamen los char para ir al equipo junior de Barranquilla, cosa que para muchos está totalmente descartada. Cualquier cosa puede suceder en el fútbol. Yo no sé si Hernán Darío Gómez está interesado en contar con Teófilo Gutiérrez en su plantel. Pero me llamó mucho la atención lo que dijo Carlos Arturo el Petiso Arango en el programa Sin Anestesia, en Zona Libre de Humo a las de la mañana, de que Teófilo se había comunicado con un agente del Deportivo que le había dicho, bueno, ustedes me necesitan. Yo ya les cumplí a ustedes en el semestre donde quedamos campeones. Me pagaban 20 melones y por esos 20 melones me rompí por el cuadro verde y blanco y salimos campeones. En el segundo semestre me necesitan alejarse del descenso, ser protagonistas, quedar con una puntuación bastante importante. Ahí estoy. Lo veo coqueteándole al junior, coqueteándole al Deportivo Cali, coqueteándole a quien le aparezca, pero en especial a estos dos equipos. Ahora, yo les voy a decir algo. Si Deportivo Cali tiene con qué pagar al Teófilo de ese semestre en el que el Cali quedó campeón, yo no lo pensaría dos veces. No sé ustedes, hinchas del Deportivo Cali, me escriben qué pensarían. Yo no lo pensaría dos veces y traería a Teófilo para que sea el encargado de darle algo de jerarquía a este plantel o por lo menos que se vea a alguien con pantalones bien puestos para poner a jugar a los muchachitos que tiene el cuadro verde y blanco. A propósito del Deportivo Cali, lo de Mantilla. Dice Pipe Sierra, periodista de Bogotá, que Mantilla quedó libre y que Cali tendrá que pagarle el 50% al equipo de Patriotas. Creo que es el equipo, que es el dueño de los derechos de Mantilla. Si no es Patriotas, ustedes me corrigen, señores. Tras de Gordon Chado, que presentó la carta de renuncia, se había escuchado en estos días que Mantilla por el contrario había dicho véndame que no me quiero ir perjudicando el plantel, el equipo deportivo Cali. Véndame y se ganan un billete y le dan su billete a Patriotas y yo me gano también un billete. Pues bien, lo que dice Pipe Sierra, el periodista reitero para el crédito en Bogotá, que Mantilla entregó la carta de renuncia, se fue como agente libre y ahora todos los hinchas lo piden para el Junior, para la América, para el Once Caldas, que vuelva el Nacional, que pilas, que pilas, que pilas. Y la única realidad es que Mantilla, quizás por el inconveniente económico, no lo dejó a un lado, pero como yo me tengo que basarse en los números, no en el problema económico de Mantilla, porque nadie se preocupa por mis problemas económicos, yo solamente me baso en los números. Mantilla le quedó debiendo al Deportivo Cali un montón, como Dawson le quedó debiendo al Deportivo Cali futbolísticamente un montón. Alguien me decía, pero ¿quién juega con hambre? Hombre, a usted le toca ir a trabajar muchas veces sin que a la empresa le paguen, pero bueno, yo no me quiero meter en la parte del billete, no me meto de nadie porque cada cual tiene sus propios líos y cada cual le dueña sus propios miedos. No olviden que estaremos este domingo en el Partido América frente al cuadro Independiente Medellín en el Ballroom, en Fort Larabelle. Tienes que reservar la entrada porque pagas la boleta, llevas el licor que quieras. Primero el partido entre Atlético Nacional, Alianza Petrolera, y después América, Medellín, doblete, y de ahí en adelante la rumba venteada en el Ballroom, en Fort Larabelle. Este domingo para que se paren su puesto allá. Y Alessandro Guimarães también habló con Zona Libre de Humo. Ya ha manifestado que quiere dejar al cuadro América del Cali campeón. Que así renueven o no renueven su contrato, quiere salir por la puerta grande como ya lo hizo en la ocasión, la primera que dirigió al cuadro Escarlata, Alessandro Guimarães, y quiere que América salga campeón. Me encanta eso porque Tulio Gómez nos dijo la semana pasada que si América no era campeón era un fracaso. Yo quiero que ustedes me digan, a partir de este momento, hinchas del América, si consideran que América, el América sin Iago Falque, el América sin García, el América que no va a tener dos fechas más o a una fecha más a Leis si no sale campeón, es un fracaso. Para mí, lo es. Para Tulio Gómez, lo es. Pero para ustedes, ¿cómo es? Guimarães quiere quedar campeón con el cuadro Escarlata. Y por último, no olviden que si usted quiere que aquí aparezca su loguito, escríbame, que tengo el paquete publicitario para todos ustedes. Señores, que tengan una feliz tarde noche. La modelo encargada de mover el botoncito ya viene. Chao.